muy buenas tardes annie les saluda una vez más desde la sala de su casa tranquila primero cómo están ustedes espero que se encuentren bien pues quiero mostrarle un pequeño vídeo d estos túnicas que yo tejo está está recién terminada no es un trabajo nuevo para mí de siempre los he hecho solo que no pues no he hecho vídeo de ello y mire es grandísima déjenme ver si tengo espacio con el permiso porque tengo una silla de tránsito de móvil a ver si me puedo ir a más larga distancia mire me va a tapar la cara pero quiero que lo vea completo y estas son las puntas y lo agarro de punta y punta pues ya no vaya no va a caber en la cámara está tejido con un hilo de boliesta y lo muy bueno y todo está tejido a base de piñitas mire mire ve que son piñitas se empieza con una piñita esta es la esquina una de las esquinas termina en una media piña con puntos de pavo real mire qué bonitas mire qué bonitos usted lo puede hacer al tamaño que usted desee perdón si es para una niña si estamos aquí casi en vivo si es para una niña pues ya usted le mide su contorno de hombro a hombro si es para mujeres así como ya nosotras pues este es el otro esquina la orilla está elaborada desde principio a fin con punto abanico de punto dos cadenas dos puntos miren los ahí punto dos cadenas dos puntos y miren miren que largo es y está empezado desde acá abajo por aquí yo empecé déjame ver si lo puedo mostrar de otra forma porque es que grande yo empecé de aquí y lo empecé y lo empecé haciendo un círculo ustedes ven que hay un huequito por aquí ese es el círculo redondito haciendo el círculo cierro círculo tres cadenetas un punto alto un punto alto las tres cadenetas sirven como pin punto alto dos cadenas en el mismo lugar dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos hasta que tengo cuatro dos cuatro dos dos cuatro seis seis puntos altos y así pues sigo levantando la piñita mira la piñita quedan bien bonito este vamos a ver no sé cómo habrá quedado porque estaba mirando bien aquí pero agarro de lado a lado y uno se lo suelta y uno pues se lo suelta en las espaldas mira cuando hace un poquito de frío o cuando uno va a la iglesia le puede doblar la orilla y formar un cuello mire cómo queda ok y voy a ver si me puedo mirar y que ustedes puedan apreciar la espalda mira cómo queda ok y mire cómo queda bello pues esto es lo que últimamente eh he estado rehaciendo siempre los he hecho tengo otro muy bonito que se lo voy a mostrar pues este todavía lo estoy elaborando estos son puntos uvas es exactamente el mismo diseño pero los en vez de ser piñas son uvas de que se lo estoy mostrando cerca para que ustedes puedan apreciar ya está bastante grande estas son las esquinas esa es la otra esquina porque son triangulares y acá el final míralo acá si usted lo mira hacia arriba al revés lo que le llamamos upside down serían puntos uvas los pone puntos hacia arriba serían piñitas ya cuando termine su elaboración este todavía me agarra un rollo más de hilo y está hecho del mismo hilo estos colores así me fascinan sobre un traje negro de noche queda bello también también tengo por aquí con su permiso wow mucho de café ahí está ahora tiene rico estos estos trajecitos miren este es para una bebé se puede usar de tres meses en adelante está todo hecho con puntos abanicos y y la blusa está hecha de puntos altos miren que bonitos este se va para puerto rico ya en estos días ya está comprometido traigo el conjunto este es el conjuntito un pantaloncito un pantaloncito este es el pantaloncito también de abaniquitos miren que es chulito que bonito tiene aquí una un cordoncito por si acaso le queda un poco grande pues se le ajusta a la bebé muy bonito lo bueno que tiene es que le va a quedar eh le va a rendir por más que crezca puede que hasta los 6 u 8 meses pues todavía le sirva también traigo miren sus botincitos sus zapatitos miren que chulitos son miren que bonitos también le van a quedar por un buen tiempito estos zapatitos tienen a orillas festonitos festoncitos miren los festones que bonitos estos son los festones solo que yo le he dado este doblez allá a la mamá cuando se lo ponga a su bebé ella sabe si y doblarlos o dejarlos pues así entero miren que bonitos este es un juego de 4 piezas todavía me falta la cinta para la cabeza aquí le traigo otro más miren que lindo miren que amarillo más bello color más agua miren las mangas están hechas de abanicos ya más grandes y tienen unos festones hermosos si usted agarra las dos mangas y las une por decirlo así déjeme ver si lo puedo hacer de esta forma miren le quedarían de dos formas parecerían alas o parecerían mariposas miren qué bonito parece mariposas ese es el contorno de la blusa esta es su falda miren qué bonita abanicos empieza con al principio con dos un punto alto dos cadenas ya hasta el segundo dos puntos altos dos cadenas y así sucesivamente hasta que termina con cuatro puntos altos dos cadenas cuatro puntos altos y para el final tiene ocho puntos altos en forma de abanicos aquí va esa tirita que usted le ve en el medio es en relieve relieve quiere decir que está hecho por encima del tejido me he metido la aguja de tejer por detrás del río que viene bajando pues este ha sido todo por hoy estos son mis tejidos y muchos que ya he enviado eso es para una niñita como de tres meses de de cero a tres meses hace poco envié unos azules a Puerto Rico para un bebé por aquí también tengo el mismo calzoncito del rojito que mostré miren qué bonito esto tiene unos puntos diferentes este es punto elástico tiene un punto elástico porque que usted no lo cree usted haga esto y se estira depende del punto que uno haga y queda punto elástico para hacer faldas para nosotros mayores está perfecto porque hace un punto elástico más ancho que vendría siendo como diez puntos como diez puntos al cruzar y tendría que mostrar el tejido y yo le garantizo que quedaría una falda bella pues estos son mis tejidos por aquí tengo algo también antes de irme me había ido ya pero regreso miren este es un paño que yo tejí hace como dos años miren qué bonito es para una mesa redonda y aunque no cubra la mesa completa yo lo quise hacer miren qué bello es de mi mesa redonda porque mi mesa de comedor pues es redonda pero hermoso y aunque usted no crea esto es una sola hebra de hilo no hay que cortar para hacer esto no hay que cortar para tejer el paño como este usted empieza por el centro con su círculo de seis cadenetas y por ahí se van dejando ir y si se le acaba el primer bundle de hilo pues agarre el otro y añadaselo bien asegurado y sigue por ahí tejiendo no tiene que estar cortando y regresando etcétera etcétera pues ahora sí le digo que esto ha sido todo por hoy con mi mostración de tejidos ah así me entretengo yo en mi casa si no es cocinando este yendo y es haciendo mis quehacer bueno pues una vez más Dios le bendiga de los likes alguna pregunta bueno pues envíenme unas preguntitas a la que sea al inbox y yo pues le puedo contestar hasta luego bye bye